Cuando una acosadora llega a tu vida, debes estar preparado. Por ello te presentamos el... Top 3 de cómo protegerte de una stalker. Número 1. Nunca le des las llaves de tu casa. ¿Qué ha querido? Debes admitir que he mejorado en esto. Número 2. Nunca le cuentes que sales con alguien más. Si no las separas de tu vida, mataré a todos los que amas. Le rompo el cuello como una rama y lo saco. Número 3. Nunca dejes objetos punzocortantes a su alcance. Recuerda, si nada de lo anterior funciona, cámbiate el nombre y múdate a otra ciudad.